El equipo de Guillermo Keny se quedó con el torneo ARB, primera división, el torneo oficial, hablando de básquet, porque le ganó 80-61 Atlético de Rafael en el segundo partido de esta serie final y fue campeón, no solamente que fue campeón, sino que de punta a punta sí ganó el equipo dirigido por Guillermo Keny el certamen de primera división del básquet doméstico. Con mucha regularidad logró ganar sus 20 partidos diputados y se quedó en forma incuestionable con el título. 80-61 fue la victoria de Libertad sobre Atlético de Rafael, a los parciales 20-18, 43-31, 63-46 y el resultado final 80-61. Con el arbitraje de Iván Anderegen, Marcos Macaño y Ariela Icardi, Libertad fue campeón en cancha de Atlético de Rafaela. Croti 11 puntos por el equipo local, 6 de Gribaudo, 6 de Vázquez, 3 de Cantalejo, 5 de Cabalero, no marcó Escabino, Tadeo Mide 8 puntos, Dalmaso 17 y Nasi 5, el equipo que dirige técnicamente Javier Maneto por el lado de Libertad, el equipo que dirige Guillermo Keny, Barbieri 3 puntos, Mateo Pérez 11, Mateo 27, Ternavasio no marcó, 7 de Peterlin, 22 del interminable Mariano Ceruti y Armando 10 puntos. Felicitaciones para el equipo Auri Negro, equipo que dirige Guillermo Keny, que se consagró campeón de punta a punta, ganando los 20 partidos diputados.